Bueno, muy buenas tardes. A continuación les voy a hacer algunos videos a modo de informar a todas las personas que consultan continuamente el canal de algunos equipos que me han llegado y compartirles especialmente algunas características básicas. Entonces, acá en este caso tengo una CPU, esto es una CPU 300, es una 313-C2DP de Siemens, pues para que se entreguen un poco cómo es que viene o cuando uno compra una CPU, qué es lo que básicamente le entregan. Bueno, esta CPU tiene aquí sus respectivos puertos para programación, aquí tenemos un puerto MPI y uno para trabajar el protocolo PROFIUSDP. Tiene su selector, sí, para reiniciar, stop y room y pues si abrimos esta pequeña tapa, encontramos las entradas digitales y las salidas digitales. Cuando tú compras esta CPU, pues tú ves que allá tiene los conectores para que entren las bornas. En este caso, pues tocaría también traer las bornas y colocarlas cuando ya lo vaya a implementar. Tiene su respectiva etiqueta y numeración, pues para poder aquí yo colocarle, identificar las respectivas entradas y salidas. Este es el PU300, está acompañada de su cable MPI. Este es un cable que es el protocolo de comunicación multipo en interface de Siemens. Básicamente, este es un MPI donde tenemos el conector USB para programarlo al computador, sí, y un conector DB9 que es el que vamos a conectar directamente a la CPU, sí. Normalmente se maneja, la conexión como tal es serial 485, ese es casi siempre el estándar de comunicaciones en estos equipos. Y encontramos, pues lógicamente, esto es muy importante, los drivers, los drivers del cable. A veces sucede, solamente sucede con MicroWin, tú instalas MicroWin y tú conectas una PPI, ahí están los drivers ya cargados. Pero en este caso, así uno tenga el Steep 7 profesional, si tú le conectas un MPI no te va a detectar el cable, por eso es importante tener los drivers. Estos drivers también se pueden descargar de la página de Siemens. Entonces, bueno, adicional, tenemos también, hemos adquirido un módulo para la parte analógica. Este módulo de entradas analógicas, sí, como lo podemos ver aquí está la parte trasera, el perfil para el riel, que es un riel un poco más grande que el riel convencional o el perfil DIN que uno conoce para cualquier tipo de PLS, es un riel mucho más grande. Aquí tenemos un módulo para manejar el tema de entradas analógicas, sí. Y aquí la resolución es de 12 bits, aquí nos está indicando la resolución de 12 bits, que podemos destacar de esta, que es bien curioso, ella llega y se engancha al lado derecho, al lado lateral, al lado derecho, bueno, aquí de la CPU, ella iría de esta forma. Y por debajo, no sé qué dice, el conector, voy a buscarlo, aquí está. Y este conector es el que me permite adherir, o sea, que yo pueda hacer la conexión como tal con la CPU, acá a este puerto, si ustedes lo pueden ver. Entonces iría acá, y yo lo que hago es transmitir la información del módulo a la CPU por medio de este conector. Bueno, listo, sería como un pequeño conector al bus de datos. Y como cosa curiosa es que acá tenemos, para configurar diferentes tipos de entradas analógicas, miren que aquí yo tengo un canal A, un canal B, un canal C y un canal D. Y aquí encontramos que podemos conectar PT100, los valores en voltaje que podemos trabajar, si también es para la parte de corriente, de dos hilos, cuatro hilos. Y yo lo que hago básicamente es tomar este bloquecito que ustedes ven aquí, lo cambio de canal, lo cambio de posición, dependiendo el tipo de entradas que estoy manejando. Es decir, aquí estoy realizando como una selección de cada uno de los canales, qué tipo de señales estoy manejando. Entonces yo muevo este bloque café de acuerdo a mi conveniencia. Bueno, eso es lo que quería mostrar en cuanto a la familia de los 300, de los equipos que nos han llegado. Muchas gracias.